Yo esta noche tengo preparada una gran sorpresa. Digo gran sorpresa porque se trata de un gran personaje, se trata de una gran amiga de todos, se trata de una gran amiga mía, se trata de una gran mujer, de una gran persona, de una gran cantante, de un gran personaje. Ella es la gran Maciel. Es invitada nuestra esta noche. Una vez yo escribí una canción para esta mujer. La verdad es que cuando hacemos una canción para alguien, los autores, resulta que después ya la canción en este caso es más de Maciel que mía. Y hasta me ha costado mucho trabajo medio a prendérmela porque hace poco tiempo que las... Pasa por ahí, hombre. Es verdad que casi, casi se me ha olvidado porque realmente la dueña ya de esa canción es Maciel. Pero lo vamos a intentar, vamos a intentar cantar. Señor director, a ver si nos sale bien. Deja de pensar Y cuéntame Ya sé que has compartido junto a él La noche Ya sé que has compartido junto a él La noche, el día y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él La dicha Ya sé que se ha parado tu reloj Pero ahora mismo vas a echarlo atrás Es pronto para dar por perdido la vida Y hasta que salga el sol Y hasta que salga el sol cantaremos al son De una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque vaya bien Y mañana verás Es mejor olvidar Que llorar por amor Vuelve a sonreír Olvídale La vida es ancha Y estos golpes del amor Se olvidan Después de cada noche nace un sol Y vuelven las camionetas a volar Después de la tristeza nacerá La dicha Si hoy te ha maltratado el corazón Y duerme junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más La vida Bailaremos un vals Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol cantaremos al son De una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar El llorar por amor Gracias, gracias a Maseel Sigue más guapa que nunca Porque me parece que está mucho más enamorada todavía que nunca Gracias Maseel Hasta siempre